Patricia Rodón en su libro Tango Rock Escribió en 1998 Los misterios que merecen ser salvados Y nosotros decimos, hay misterios que merecen ser salvados del olvido, de la bruma, del tiempo Hay misterios que merecen la inmortalidad Hay secretos, dichos a toda voz que merecen ser escuchados Barcos que merecen el mar, brújulas que guían a los hombres en estos océanos Más allá de los poemas, despliega velas en el 2020 Año difícil, dificilísimo para la humanidad Años de incertidumbre y desasosiego, de encierros y de abrazos virtuales La segunda publicación del grupo literario Más allá de las palabras Aparece en un contexto en donde los poemas se llevan como amuletos Para evitar naufragios y un verán surca la lectura de los ojos que vuelven Más allá de los poemas es uno de esos misterios que merecen ser salvados Amor brujo del sur Canta la escoba del viento mientras una luna entera hechiza el lago El bosque susurra conjuros a la orilla donde el oleaje duerme Y la escalera recorre descalza hojas de eucalipto y agujas de araucaria El tiempo de los alerces también guarda las memorias del verano Ese amante que desnuda a la locura y le besa las costillas y la remonta al cielo como a un barrilete Memoria de hipnóticas flores y aroma del sur Quiero cerrar los ojos y despertar en la morada El mar antes del tiempo Sin brújula Misterio que se mueve a voluntad de lunas A ceguera de neblina A medida de soles El mar antes del tiempo Es como este mar de ahora Donde nadie va a bucear corales Nadie va de rodillas a contemplarlo desde la roca o la arena Nadie va a llorar por un amor que partió Nadie va a buscar los peces que esconde la marea Antes de la botella Antes de la botella Antes de la barca Antes de la vela Es el de siempre Aunque los meridianos sean leídos por marinos desde la tierra Y todas las anclas se eleven como plegarias o plumas En la calma del fondo El mar antes del tiempo Nos dice que Aunque el hombre demuestre competencia para leer meridianos Comprender mareas Y entender los efectos de la luna sobre ellas El mar Seguirá guardando en las profundidades el misterio de su esencia Seguirá a los soles, a la luna Y a la ceguera de la neblina En una continua permanencia y supervivencia Y todo esto pese al hombre Memoria del pasado La piel de nuestro único cuerpo se desgarrará Pronto seremos dos extraños Navegaré entonces en un río de lágrimas Desembocaré en su delta Y perderé mi rumbo ¿Qué haré conmigo a esa hora muerta? ¿Qué haré conmigo? Minúsculo brote luchando por sobrevivir en la resaca La herida del desgarro no sanará Siempre será un colgajo doloroso Por él huirá mi alma Estaré condenada a vivir En la memoria del pasado La espera Noches de copas y blues El bar brota al compás del animal de viento El saxofón, caballo esbelto Arma y altera el mundo La magia es cada historia nota por nota En medio de una nube de mesas Con manteles a cuadros y velas Los faros iluminan los bancos de niebla Que flotan en su música El saxo, animal de viento Aplasta el tiempo Fluye, huye Cuando la bruma empieza a disiparse Salgo y me acodo en el frío de la noche A la espera del calor de su cuerpo De viento y madera En el poema La espera En los últimos versos del poema La espera Se responden las preguntas formuladas Al inicio del análisis ¿A quién espera el sujeto lírico? ¿Qué espera y dónde espera? El llorírico aguarda que la bruma se diluya Esa bruma está relacionada con la isotopía marina Y con el momento mágico que lo configura Sin embargo, las acciones del actante Nos hacen sospechar Que aún algunos elementos de ese mundo Permanecen en la escena La imagen de un navío surge de la actitud del sujeto Que sale del bar barco Y parece acodarse en la baranda de cubierta La dimensión simbólica del hipocampo Relacionado a la mujer Que busca y espera a su caballero de brillante armadura Adquiere aquí pleno sentido En el contexto relacionado con la isotopía amorosa Ella espera conjuntarse con todos aquellos valores Del animal de viento y madera ¿Cuáles son? Son el amor, la felicidad, la protección y la amistad La espera es un poema de amor y magia De apariencia y realidad De metamorfosis y símbolos Una gélida luna La fría presencia de una ventana inmutable Un indiferente susurro de música Pálidas paredes mirando la soledad Una impávida mesa Con una hoja y un lápiz Tu nombre en cada rincón Tu ausencia en cada rincón Tu recuerdo en cada rincón Quiero componer un poema Pero solo escribo La palabra invierno Pronto nos iremos Cada nombre tiene su tiempo El mundo está demorado Y hay candados pero no llaves Y hay soledades en los encuentros ¿Qué haré conmigo si no tengo mañana? Si mi alma añora sueños Y mis manos pierden semillas Y mis días pierden Y mis noches sufren Y tus noches parpadean ¿Qué haré conmigo? En el poema ahora Tomar conciencia del inexorable devenir temporal Y la finitud de la existencia Es profundamente angustiante Desde un punto de vista pragmático La voz lírica entabla un diálogo con el lector Y se pregunta tanto a sí mismo Como a su interlocutor ¿Qué haré conmigo? ¿Qué haré conmigo? La respuesta a dicha pregunta Devendrá de la mirada interpretativa Y del devenir discursivo Que propone vivir el hoy Frente a la incertidumbre del mañana Sueños de inocencia Los sueños se hielan en la frente Y algunos mueren de inocencia La luna es un metal de magia Que sostiene su perpetuo asombro La tormenta ilumina mi cuerpo Cuando las flores se mezclan con el barro Mis ojos se deshojan en esta habitación oscura Entonces, tendida, toco mis mejillas Y siento la trémula espuma Que corre indomable Todo es mar aquí No me preguntes No quiero conversar Ni tampoco enamorarte He dormido con palmeras Tendidas hacia el mar No quiero una cerveza Solo un cuarto para reposar Y pensar las estrellas Y los amores que perdí Mira las tremendas olas Los ojos húmedos De los que sueñan atolondrados Entre latas vacías En estas melancólicas costas Mira esa luna roja Vengo de lejos De la montaña Abandoné los árboles altos Las siestas Y las horas más calurosas A veces no quiero amanecer Entonces busco llena de lágrimas En la oscuridad Y olvido y duermo El poema de Adelina Logué Posee varias líneas temáticas Por una parte Su título Todo es mar aquí Refiere a la infinitud Y a la eternidad del mar Que representa La solución A los conflictos Y la superación De las contradicciones Tanto cósmicas Como humanas Y tanto en el plano cósmico Como en el espiritual Sin embargo La mano del hombre Atenta Contra esa unidad Y por ende Contra sí mismo Por otra parte Como se dijo En la introducción El personaje asume Un rol profético Y misterioso Y observa Un mundo Que no reconoce Como propio Y por eso Quiere advertirlo En este poema Alicia Soy la niña Que te muestra Sus juguetes La colección De libros Sin leer El vapor De las teteras La gracia Que hacen Sus mascotas Las monedas De otros viajes Las palabras Que aprendió A decir En otras lenguas La canción Que te escribió Soy la niña Que se calla Poniendo en la mano La ternura Que nadie ve Abriéndote Las puertas De la madriguera Invitándote A hacerte gigante A perder tamaño A creer En la sonrisa De los gatos A no volver A inventar Las despedidas Pero nada Alcanza Para decirte Que te quedes Desconoces La lógica De las mediatardes Y la decadencia De las mañanas Edificios Edificios Abandonados Cuentes En ruinas La niña Sigue siendo La niña Solitaria Animal espíritu El día que supe Que podías morir Cerré los ojos Antes De que tu imagen Solitaria Se volviera Una verdad Habías hecho De tu memoria Un círculo Tenías La fuerza Del agua Y la crudeza De quien ama Como los pangolines Podías caer Del árbol más alto Rendirte Y entregarte Al cazador El poema Animal espíritu De Victoria Urquiza Es un poema De resiliencia El texto El desenlace Del texto No explicita Si el tú Narratario Acepta El pacto Del cazador Es más No interesa En realidad Saber Si el tú Pangolín O como su título Lo anticipa Animal espíritu Acepta El pacto Del cazador Muerte Lo que sí Queda claro Es que el texto Argumenta Metafóricamente La imposibilidad De que el personaje Lírico Se entregue A la muerte Es decir Tanto el tú Poemático Como el pangolín Son los protectores Del universo Ficcional Y por lo tanto Son inmortales Y por lo tanto Representantes Y medio Entre los hombres Y los dioses Con la potestad Y decisión De entregarse O no Al cazador Inquietud Vengo de soles Oscuros Negro Paraíso De serpiente Y exilio Traigo manos Arpón de lluvia Con puñal Ciego Para esa palabra Que acecha Y sabe De memoria Mi nombre Y por no decirla Sangra ¿Acaso viene De un origen Púrpura Donde tejen Sus telarañas Los atardeceres O un huracán De peces Devoró Sus piernas Y ya no Pudo llegar Cuerno De luna Y candelabro ¿Dónde está El sonido Del obstinado Silencio? Palabras Sin alas Tormenta Inquieta Me seguís A todas partes Prometés Condenarme Al círculo Del eterno Regreso Si no te Escribo Valkirias Regreso Al jardín Abandonado Invadido Por espíritus De invierno Mi ternura Entre hojas Muertas Rebrota Con ímpetu Con pies De nervadura Y pétalo Mi jardín De alondra Y rosal Aromas Con lágrimas De pasto En el aire Mensajes De polen Y colibrí Valkirias Con ojo De luciérnaga Este olor A esperanza Que siempre Trae La primavera Este olor Para mí Que siempre Trae Tu sonrisa La metáfora De los últimos Versos Del poema Inquietud De Gabriel Pérez Recrea El mito De Prometeo El mortal Que quiso robar El fuego sagrado A los dioses Y en castigo Un águila Le comía El hígado Pero éste Volvía a crecer Indefinidamente Sin embargo En nuestro caso El Prometeo Del poema No logra robar En la palabra El obstinado silencio Y por ende Todo el esfuerzo Realizado Yace En la más triste Virtualidad El sujeto Astante De la escritura Será Condenado El estilo Metafórico Por el poema Enúmica Búho César Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.